Es un pantacombo, que iba a tenerla Se utilizaron Un punto de vista Y en Cuentacabetas Luego de verano había cuatrocientas camisas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se iba No pasa nada 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 En las zonas de Primero porque se ha ido La viva que sale por aquí De invierno no es posible Y en los finales Pues no se está vendiendo algo Se mantiene de luz Y entonces Entonces, compraban corderos y... ...y las veían a través de las calladas de aves. Aquí hay una callada de aves. Calladas y veredas, aquí hay una vereda.